Baby, yeah, eh Lo que quiero sentir, tu cuerpo Encima de mí, 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 mí Llevo esperando aquí la noche entera Se acaba de llegar, no te mejore mi beba Y ya te quiere ir Pero qué pasó, se acaba de venir Hay mucha moña y par de filas y enrola' Tómate una copa, pino, grillo, estoy volado Ahí tengo nena así calado A ella sé esto por ti, échala pura, pura, wey Ay, tú eres una asesina ¿Dónde está la que se me trepa encima? En la nevera tengo una secretina Baby, no hagas planes que tú te quedas aquí Tómate una foto de ti Pa' saber que ese cuerpo es mío Dame saber lo que quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Tírate una selfie de ti Pa' saber que ese cuerpo es mío Demuéstrame lo que tú quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Una noche, mamá, mamá, quédate Una noche, mamá, mamá, quédate Ya no quiero escuchar que este quiere ir Acuéntate en mi cama, déjame fluir Una noche, mamá, mamá, quédate Una noche, mamá, mamá, quédate Ya no quiero escuchar que este quiere ir Acuéntate en mi cama, déjame fluir Ah, la noche, ah, la noche sube pero lento Ah, tu pie se risa, por supuesto Eh, si querés te hago un concierto Mientras masajeo to' tu cuerpo Más billy pa' tu mente, pa' que fluye, fluye Más vino pa' tu copa, ya no disimule Uh, baby, ahí que yo a pie Esperiando casas en el vieja de Kanye y de la Ghetto Me avisa, si quiere hacer cositas No hay prisa, de que tú seas mía Ah, baby, perdóname por preguntar Solo quiero que te tome Tómate una foto de ti Pa' saber que este cuerpo es mío Demuéstrame lo que tú quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Tómate una foto de ti Pa' saber que este cuerpo es mío Demuéstrame lo que tú quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Una noche más, mamá, quédate Una noche más, mamá, quédate Ya no quiero escuchar que te quiere ir Acuérdate en mi cama, déjame fluir Una noche más, mamá, quédate Una noche más, mamá, quédate Ya no quiero escuchar que te quiere ir Acuérdate en mi cama, déjame fluir Los chulitos, bebé Los chulitos Siempre es lindo, oh No, no, cafeíto, oh Estamos en vivo, oh De la G-C, de la, de la G-C De la G, de la G, de la G Oh, 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 oh